La Biblia Cuando antes aceptes que no le importas, más rápido vas a superarlo. Es un trago amargo, por eso hay que tragárselo rápido. Amar significa abrirte a la posibilidad de que alguien te lastime, pero confiar en que jamás lo harás. Amor mío, amor mío, amor mío, por favor tú no te vas, tú no te vas. Yo contaré a las horas, queda ya, quédate. No volveré, no volveré, no volveré, no querer recordar, no querer recordar. Amor mío, vuelve ahí, me has cerrado las puertas de tus ojos. No volveré, no volveré, no volveré. No quieres recordar, no querer recordar, no querer recordar. Para no volver, no volver. Amor mío, me tienes en olvido, me miras fijo y parecerá que tus ojos tienen doble filo. Tu voz entrecortada a punto de decir adiós, que no hay regreso y dices que quizás sea lo mejor. Para los dulces solo queda una salida, que quieres irte y yo aceptar tu despedida. La herida con sabor a lejanía cierra ya muy lentamente y más que el corazón te llama cuando tú ya no estás más presente. Ausente de caricias incluyendo tu sonrisa, mis brazos que nada rodean, un clima tan frío lo divisan. Sin ti la guerra está perdida, así me quedo solo en la batalla. Sin ti mis ojos lloran, cierran y desmayan. Amor mío, no te vayas. Amor mío, amor mío, no te vayas. Amor mío, por favor, tú no te vayas. Sin ti mis ojos lloran, cierran y desmayan. Yo cuantaré a las horas. Ven allá yo. Quédate, yo. Amor mío. Amor mío. Amor mío, por favor, tú no te vayas. Por favor, tú no te vayas. Yo cuantaré a las horas. Amor mío, por favor, tú no te vayas. Amor mío, por favor, tú no te vayas. Vuelve, vuelve, vuelve. No volveré, no volveré, no volveré. No volveré, no volveré. No querer recordar, no querer recordar. No querer recordar, no querer recordar. Escúchame. No querer recordar, te vas y no quieres volver. Entiendo que todo termina así para ti. Soy completamente de tu ayer. Te vas dejando una canción vacía. Amada mía, te siento cada vez demasiado fría. Amiga de mis confesiones, déjame contarte algo. Por ti dejé los mares de los tragos muy amargos. Si tú te vas, me inundo en recaídas por segundo. Solo por ti, mi amor, para perder llegó mi turno. Espera solo un poco, déjame tomar tu mano. No logro asimilarlo, mucho menos afrontarlo. Mi cuerpo dice, ven, abrazar a tu piel morena. Mi amor se aferra a ti y por si tú regresas. Y contaré las horas sin verdad. Aunque hoy me digas, amor mío, que no volverás. ¡Volver! Que no volverás. No volveré, no volveré, no volveré. Aunque hoy me digas, amor mío. No querer recordar. Que no volverás. No querer recordar. Y tú no quieres recordar. ¡Volver! No volveré, no volveré, no volveré. Me dices que no volverás. No quiere recordar, no quiere recordar Que no recordarás Lola, 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 lola Lola, 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 l